Muy buenas noches, amigos, es una noche para terminar esta tarde y empezar esta noche como habíamos hecho, que es mejor que concluir con una novela de uno más grande un escritor norteamericano del siglo XX y que para mayor suerte todavía está vivo y escribe que es el señor Cormac McCarthy, es un escritor norteamericano que nació en 1933 y al final nos hemos leído su segunda novela, que de hecho es una de las novelas más, digamos, crípticas oscuras, nunca voy a decirlo Él es oscuro, pero esto tiene una oscuridad adicional Precisamente la novela se llama La oscuridad exterior, que es su segunda novela y que es una obra increíble que ya iremos viendo Es una novela, tengo que decir, publicada en 1968 Luego ya se haría famoso por otros libros Sí, por La carretera, por la trilogía de la frontera y también por Meridiano de sangre Creo que es una gran novela Es una gran novela Es una gran novela Hace todo ese proceso hacia la gran obra Alguna vez hemos visto más bien ya novelas de la detadencia A veces nos encontramos con joyas como por ejemplo esta Al final dentro de toda esa oscuridad Es una cosa maravillosa Es increíble como Cormac McCarthy además como personaje Para entrar un poco también en la chicha Que le gusta a todo el mundo Que es saber un poco del autor Pues este poco puede saber Porque es justamente este tipo de autor Que no da entrevistas, conferencias Muy de la abuela de Fincho Que habíamos visto en el club Sí, hay como una triada ahí De escritores Un poco como anónimos Por decirlo de alguna manera De Lillo, que también lo vimos De Lillo De Lillo De Lillo y de Rock Me parece que sí que han sido bastante temas Mediáticos Pero aquí estos son Como son personas que en sí No puedes saber muy bien de que van ¿No? Y sus libros son Escribe espectacular De una manera increíble Así como va de poético De decir eso que es sudeño De hecho le llaman El nuevo Faunel Como un gran serie on the Faunel Es del sur también Tiene una mezcla Tiene una mezcla entre esa Esa oralidad Esa atmósfera De las historias de Folder ¿No? Sobre todo porque se sitúa ¿No? En ese territorio pues siempre Desértico Con ese halo siempre Algo como abandonado ¿No? Como que algo que fue Pero ya hay No hay nada más que pillos Y gente Gente que va en serio ¿No? O sea No tiene medias tintas No acá Sangre Se paga con sangre Sí Y en ese sentido pues Hay varios autores sobreines Que tienen este toque ¿No? Y sin embargo tiene otra cosa Que es que sus novelas Sí que siempre está pasando Alguna cosa Sí, sí, está Mantiene el estilo ¿No? Hay un estilo En el caso de Faunel Siempre hay como una especie De situación De ocultamiento De ocultamiento De la situación verdadera Y tú estás ahí como intentando A través de esos personajes Siempre están sesgados O porque tienen un problema cerebral O porque no saben toda la historia O lo que sea Tú estás ahí Y en cambio aquí estamos Digamos Es como una El otro lado La otra cara De la forma de contar Estos tipos de historias A pesar de que el contexto Es bastante parecido Sí que es verdad que Aquí tenemos una historia Aquí de hecho tenemos tres historias Claro De hecho tenemos tres historias Esto ya De entrada Es lo que Lo que te sorprende la novela ¿No? Sí Que la novela comienza Comienza con un pasaje precioso Poético Donde nos está describiendo La ascensión de tres hombres A una cumbre así En el atardecer No digo Y entonces Después de esa escena Pasa directamente A una escena Que comienza en media red ¿No? No sabemos de dónde han salido Esos dos seres Pero resulta que Estamos en una cabaña En un bosque Sí Donde dos hermanos Acaban de tener un hijo Nunca llegamos a Es decir Todo lo tenemos que intuir Pero nunca llegamos Una novela nunca nos revela O nos revela A través de los personajes La certeza de que ese hijo Era de su hermano Pero todo el tiempo nosotros Lo sabemos Es decir No hace falta que nos lo digas Porque sabemos Que el hijo es de ellos Sí Sí Pero En muchas escenas la veremos Por ejemplo Que le preguntan ¿Y tú que no? Yo soy viuda ¿No? Ella dice que es viuda Hay otro momento en que Le pregunta que si el hijo Es del hermano Y ella como Que lo niega ¿No? Entonces Pero Tenemos la historia Decía Tenemos la historia De estos tres jinetes Luego pasa A la historia De Creo que De la voz De Del hermano De cuya Y después Cuernar los momentos Del hermano Estas son las tres historias Que el Va agarrando De una manera Continua Las cuenta en tercera persona Que es curioso ¿No? Porque también En ese sentido Por ejemplo Cuernar era mucho De la primera persona A ese punto de Y si no Era como Muy híbrido ¿No? Pero en cambio aquí Si es muy definido O sea El cuenta siempre Como Está por encima Digamos De todos los personajes Es el El creador De todo Y Y Va separando Poco a poco Hasta que ya Es clarísimo La historia De Del hermano Y la del hermano ¿No? Ambos Que es otro rasgo Que es otro rasgo Bastante Característico De 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 McCarthy Yo por ejemplo Inmediatamente Pensé en la carretera Cuando leí Las primeras partes De Porque siempre En la carretera El personaje El padre Y el hijo Ya están huyendo Están buscando cruzar Estados Unidos En ese sentido Para Para encontrar Una oportunidad ¿No? Esa es la Digamos Podríamos decir El resumen De lo que es la historia De la carretera En un mundo Completamente Pues Apocalíptico Donde ya todo Se ha terminado ¿No? Eh Y en cambio aquí Tenemos Unos Episodios Previos Básicamente El primer episodio Y luego ya Lo que tenemos Es una huida Eh Huida Persecución ¿No? A un ritmo Que es lo que yo creo Que a mí me parece Tan Eh Apasionante Por lo distinto ¿No? A Culturalmente hablando O sea Porque estamos acostumbrados A la A la persecución Digamos Eh Acelerada Violenta Eh Que se resuelve rápido Que a lo mejor tiene todo un preludio De cómo hacerlo Pero la La persecución Y la captura Siempre son una cosa Inmediata ¿No? Y en cambio aquí La velocidad De la Del lugar En el que ocurren las cosas Está impregnado en todo Entonces las persecuciones También son Unas persecuciones Interminables ¿No? Es una cosa que me ha sorprendido Tremendamente Este Y el tema este ¿No? De Del éxodo ¿No? O sea Hay muchas Muchas cosas clave Clásicas Que están siempre En toda la historia Constantemente ¿No? El hermano Que Bueno Que tiene relación Con la hermana Tiene un hijo ¿No? La pérdida del hijo La búsqueda Bueno Hay varias Varios frentes En este En esta historia Sí A ver Hay una cosa También marcada Que es el tema de Bueno En el caso del hermano Bueno Decir Para contar un poco más La historia Después que tienen estos hijos El hermano Se roba Se roba El hijo El anillo Y se lo lleva Y lo deja en el bosque Tirado Lo abandona Y Mientras La hermana está dormida ¿No? Y entonces Regresa a la cabaña Y El hermano Bueno Está el niño Estaba muerto Entonces Luego Vemos Que hay un Un ¿Cómo se llama esto? Un chatarrero Un chatarrero Un chatarrero Un chatarrero Un afilador Eh Que a mí me recuerda mucho A estos personajes Personajes Del infierno ¿No? De las llamas ¿No? Entonces Herrero Sin embargo Este hombre Es el que rescala al niño Entonces Sí Recoge al niño Y se lo lleva Y se lo da a unas Matronas De estas Para que lo alimenten ¿No? Entiendo Y Y claro La hermana Cuando se despierte El hermano Le cuente esta historia El hermano Huye Huye Y ese es El comienzo De su vida Es eso Y luego La hermana también Sale a buscar a su hijo A él lo muerto No, pero Hay un momento En el que Por ejemplo Eh Él le dice Que la ha enterrado En tal sitio Claro Entonces ella le dice Intentas Y va Intentas entrar Porque necesita verlo O sea Una escena también Y ahora te pone El tono ese De la novela ¿No? La novela es Como Lo cuenta muy natural Pero es todo Muy macabro ¿Va? Hombre No, además Los personajes están siempre Es otro rango Creo muy importante De esas historias ¿No? De Macate Siempre están Las últimas ¿No? O sea No comen hace días Están Son ¿No? Grandes estoicos ¿No? O sea Sí, de verdad Sí, de verdad Gente que Que vamos Que no Puedo decir eso Inperturbable Ante Ante La La vida De mierda Que tienen ¿No? Es como Bueno Esto es así Entonces Sí En el estado de ánimo Exacto En lo personal Y luego Pero claro Luego el ambiente Es ese ambiente Como de seco Que no hay nada No hay agua No hay comida Todo eso Es maravilloso Porque es una Es una mezcla perfecta De lo histórico Porque claro Él está en 1900 Estamos en 1900 En Estados Unidos Eh Si no pinta Bueno Y claro Hasta el lenguaje Es un tema Es un tema Es un tema Es un tema Aparte De la Sí, sí La prosa que tiene No, no, no Es tremendo Y entonces El Ya digo Hay Lo que decía Que me Que me parece maravilloso Es Cómo utiliza Elementos Simbólicos Y mitológicos Pero llevados A la realidad A la historia Pero Superando eso ¿No? Desde el punto de vista De que De que no No está reproduciendo Un Un mito O un Símbolo Determinado Si no es su símbolo Es su realidad Está creando Está creando Hace una interpretación Está creando Un mundo nuevo Ese hombre ahí ¿No? Sí, sí, sí Y entonces Es tremendo Como te Porque son personajes únicos A pesar de todo De la crueldad Que ya estamos viendo Él decía Que el hermano Lo característico del hermano Es que está huyendo Siempre Sin embargo La hermana Es recibida ¿No? En la mayoría De los lugares El hermano por ejemplo Vemos en un momento En que Eh Llega a pedir trabajo En un sitio Al Al patrono Y claro Eh Se acaba robando Las hojas del patrono Sí, claro Es que esto es muy curioso Porque él Él está buscando a la hermana Pero En cada sitio que le para Busca trabajo No, él no está Él dice que está buscando a la hermana Pero él realmente No sabe Él está huyendo Está huyendo, sí Porque él empieza A huir de su hermana O de la realidad De una hermana Luego empieza a huir por las botas Luego huye Es decir Está continuamente huyendo De situaciones Es un escapizo Que no Que no lo dejan vivir Que no tienen miedo Y es De algún modo La huida de Y tiene esa característica Es un tío como muy cínico ¿No? O sea Es decir No le afecta Las cosas Es El otro día que me comentabas Es verdad Que hay un momento en que le disparan Claro El que se va buscando El que se va buscando Vamos a decir que Se arman No, él lo intenta Se arman Como estas dos huidas O estas dos búsquedas Porque al final huir y buscar Es lo mismo ¿No? En cierta forma Hay un momento en el que se convierte en lo mismo ¿No? Y entonces Ahí estas dos búsquedas Y está él Que se busca problemas O sea Encuentra Lugares donde le dan oportunidad Pero él En cierta forma Ya ahí está encontrando la oportunidad Para volver a irse ¿No? Ella está buscando más bien A su hijo ¿No? Pero también De una manera Es casi como una persona Que no Que se está buscando a la muerte Se está buscando al hijo Pero se está buscando a la muerte ¿No? Al final está muy mal La mujer acaba de ser peor No, ya digo Por ejemplo Podemos leer aquí Mira Para que veamos un poco La prosa de aquí ¿No? Dice Ella había intentado una vez Estaba justo en escena En la cabaña Donde están aquellos dos Ella había intentado una vez Alcanzar el quinqué Pero no podía moverse Musitó Claro, le había acabado de parir ¿No? Musitó su nombre En medio de la quietud Pero no obtuvo respuesta La puerta estaba abierta Y al cabo de un rato Él estaba allí de pie Silhueteado Con el hacha en la mano Como un criminal Contra el fulcor Apagado de la luna Fue hasta la mesa Y cogió el quinqué Lo encendió Creando la habitación De la oscuridad anterior Al darse la vuelta Vio que ella Ella le miraba Pálida y despeinada Con aquellos ojos suyos De muñecas De porcelana pintada Huya Dijo ella ¿Quién va a ser si no? ¿Dónde has estado? Dice, por ahí Dice, ¿Dónde está el niño? Hubo un silencio largo Él no había dejado del camino Y bueno, ahí Claro, pero si Entonces Estamos con esta mujer Que está buscando a su hijo Pero al mismo tiempo Pensábamos que Por la manera en que está narrado Que nos estaban contando La historia de un día, ¿no? Como vimos, por ejemplo Con el cuento de Lucía Berlín O con el propio cuento Que va avanzando el día, ¿no? De pronto Exacto Van pasando cosas Y van pasando meses, ¿no? Entonces, claro En el momento que Que vemos que Ella habla de que su hijo Lo ha perdido De unos ocho meses Es decir El tiempo va pasando Ella sigue sin encontrar a su hijo Pero ella sabe Que su hijo Lo tenía en el arreglo Y ella todo el tiempo Está buscando al arreglo Por ahí Ella va pasando Distintas situaciones Pero realmente El pecado que podría Estar cometiendo ella Además de este incesto Sería en algún momento Mentir Pero no No tiene tanto De lo que es arrepentirse Como su hermano, ¿no? Que su hermano Si ha robado las gotas Ha intentado matar a su hijo Ha abandonado a su hermana Es decir El hermano Está muy buscado Entonces El hermano El hermano sobrevive siempre Sin embargo Va sobreviviendo Va sobreviviendo ¿no? Porque es un momento Que le disparan Y luego Luego ya vemos Que no Esa herida Ha cicatrizado Digamos Queda como Nada Exacto Se diluye en el tiempo En la piel Exacto Y pero Y entonces ya Claro Claro Y tú dices Esto que es Y vemos también De vez en cuando Pasar a estos tres hombres ¿no? Estos tres jinetes Que siempre pasan Después Que pasa el hermano Por cada sitio Donde el hermano va pasando Es como una maldición El hermano Todo A todo sitio donde llega Suceden cosas Y acaban matando gente ¿no? Este patrón Que le Que le dio trabajo Al que él le robó las botas Lo acaban Lo acaban asesinando Luego le está en la cabaña De un señor De un viejo Que lo acaban matando Estos tres hombres Entonces vemos Que estos tres Estos tres hombres Son como Como los justicieros ¿no? Que vienen a hacer La justicia Que va Provocando Uya ¿no? Este hombre ¿no? Entonces Bueno Hay gente que El propio McCarthy Creo que menciona De que De que está inspirado En las tres En las En las En las líneas ¿no? Que eran estas tres Diosas griegas Que 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 hacían la justicia digamos Pero 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 claro Volvemos a lo que había dicho Antes de Que él El símbolo Te lo Te lo trabaja De una manera única ¿no? Entonces ya eso Ya no son las heriñas No hay pie Porque tiene un punto También de la muerte ¿no? O sea que Te va persiguiendo Como Por ejemplo Si El destino De la Tiene un punto De una De una De una De una De una Justicia Podemos decirlo Pero es una justicia Que tiene que ver mucho Con el tipo de vida Que tiene Esta gente ¿no? De nunca tener nada De siempre perder todo Lo que tiene valor ¿no? Fíjate que empieza ¿no? De una 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 que se va con las botas, que siempre hay armas de por medio, de que algo va a pasar hay este mini naufragio en el río, que el caballo sale volando por el barco, es espectacular y en cambio ella es toda la historia un poco más pasiva pero al mismo tiempo es una mujer durísima durísima, o sea a mí me impresionó mucho Sí, porque fíjate que en la carretera es el niño, es hombre, es débil, pero es un niño ya que va a ser un hombre también así como su padre, no curtido, y el padre bueno, el padre es como cuya, o sea invencible, es decir, va a proteger a su hijo hasta que crucen todo su continente bueno, esta mujer tiene esa dureza, pero al ser mujer y estar buscando a su hijo, coge otro matiz también, y se convierte en un personaje muy interesante en el sentido de que es cruda, en cierta forma cínica también, no tiene ninguna inteligencia casi por nada, o aparenta, eso pero aún así está buscando a su hijo, de forma además infatigable, entonces no va a parar, se lo va a encontrar, y la forma en que lo encuentra es terrible ahora, estos tres jinetes son muy interesantes porque hacen que nunca perdamos la sensación de que estas historias se van a cruzar ahí hay ese tema sí, las tres historias se acaban uniendo, por supuesto pero tú tienes siempre la sensación de que en cualquier momento, o cuya la va a pillar a la hermana o los tres van a tener algo que ver con la hermana, y eso va a... ahí está la tensión dramática de la novela se genera ahí, y no puedes parar, ¿no? sí, 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 y entonces luego tenemos ese, el final también, que es significativo, cuando él encuentra... porque claro, él ve la escena de... también él se encuentra con otros tres, ¿no? y hablan ahí, él cruza el río también, no sé qué, y luego al final se cruza con un ciervo, y el ciervo es el pasaje del ciervo increíble, porque ya el ciego es este tío que vive directamente... lo que venga, ¿no? aquí lo que venga, y ahí también te está hablando de... de cuál oscuridad, ¿no? de la oscuridad interior, ¿no? que es la más importante, ¿no? y claro, esa oscuridad interior es la que hay que velar más que la exterior y ahí mete ese contraste, que es buenísimo, porque claro, el ciego es un tío que... que lo puede resistir todo de hecho es ciego y vive, ¿no? es un impacto ahí, te crea... sí, 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 sí... que es lo que te deja al final... ahí está la poética, la novela las poéticas, sí, bueno, tiene imágenes también buenísimas, como por ejemplo... por ejemplo, si unos cuervos no hubieran alzado el vuelo, quizá no habría desviado la vista hacia aquel campo ni visto los dos habitados que colgaban de un árbol como campanas obscenas no, 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 es espectacular, tío sí y entonces... pero no hay reacciones, eh... eh... como te digo, tele... no, no... menodramáticas no no hay menodrama no hay menodrama, o sea... al contrario, o sea, hay una crueldad tremenda claro, las situaciones, pero las situaciones... pero es una crueldad fría, ¿no? porque es como que... sí, da igual, además tú vas leyendo la novela y... de algún modo, tú dices, bueno... te acostumbras si aparece la justicia por ahí, la justicia no aparece es decir, es tremendo es lo que decía, es un poco el boom de... sí de esta otra novela de... de Meridiana Sana de Meridiana Sana, ¿no? que como que en principio le impacta mucho, ¿no? porque es muy sangrienta pero llega un momento que ya te acostumbras y entras en la dinámica de esa frialdad que tiene unos personajes que es espectacular, ¿no? y luego siempre el personaje típico este, en este caso es Cuya, pero luego tenemos el... en Meridiana Sana, que es realmente el padre este... Hall y luego, yo qué sé, en los País para Viejos este hombre, ¿no? este tío... es brutal de... una película... que Cuya tiene eso, pero... pero claro, es una... es un... es un... una violencia distinta, ¿no? no es... no está tanto la crueldad del asesinato y el tío que asesina no es la insensibilidad ante todo, ¿eh? eso es muy violento y la crueldad de dejar a ese niño ahí, ¿no? no... no... y luego, ¿cómo narra? la última, ya la escena de Falofriante, que eso no lo vamos a decir porque... hay que leerlo pero ya esa última escena de Cuya con el chatarrero ahorcado y el niño ahí en esa situación, bueno, eso... hay que tener... no, no... hay que tener mucho margen para poder escribir una cosa así, ¿no? muy tremendo luego también lo que tiene mucho es que este... dentro de sus... de sus historias... de la historia en general que es una historia que va pasando van pasando siempre cosas pero esa actitud de los personajes podría llegar a generar un poco de grandidez, ¿no? y sin embargo, lo que yo me había ido dando cuenta es que siempre que se encuentra con alguien hay como una especie de... de parábola o sea, hay algo como... que tenía... sí, muy bíblico muy bíblico muy bíblico por ejemplo... él estudió en colegio a mí tiene esta parte que... religioso esta parte que dice, ¿no? de... está... en plena... en plena novela, ¿no? y se encuentra con alguien que dice el padre de él tenía un granero medio lleno de perros lisiados también guardaba los de él yo no quiero ver un solo perro en mi casa pasarse la noche levantado corriendo por el bosque con un atajo de chuchos es cosa de locos ya me dirás de qué sirve hacer semejante cosa a su padre también lo eché de aquí le dije que si estaba todo el día con los perros al final se le pondría cara de perro y apesaría como tal y eso que tenía estudios no eran gente corriente pero ya te digo yo que eran de costumbres raras él tenía estudios, ¿sabes? desde luego eso no impidió que su hija se largara con un papanatas que la mandó de vuelta con la tripa crecida y las patas como palillos y sigue, ¿no? pero entonces claro siempre te... a través de la oralidad, ¿no? primero te genera o sea, te... te calca muy bien la idiosincrasia de ese mundo en cierta forma imaginario que tiene McCarthy pero además te refresca, ¿no? la historia principal te la va nutriendo de pequeñas historias que son como paradas, ¿no? y eso también me parece muy interesante no, el... ya digo, es tremendo este... para... para... ahondar un poco en el tema de este personaje típico de McCarthy este hombre cruel criminal, ¿no? terrible exacto pero al mismo tiempo predicador de la verdad, ¿no? institución sabiduría, ¿no? entonces claro y ahí este... y es tremendo porque tú te identificas, ¿no? con esa crueldad, ¿no? la violencia la crueldad o sea, en realidad en cierta forma lo que están intentando me parece, ¿no? quizá me... me arriesgo demasiado pero me parece que es como que generar en el mundo moderno que en teoría eh... por ejemplo, muchos agentes católicos han intentado un poco representar el Nuevo Testamento en la vida de... en el tiempo de hoy digamos, ¿no? o sea, generar historias que de alguna manera reverberen ese Nuevo Testamento lo que hacen estos sureños es... hacer lo mismo pero con el Antiguo Testamento ¿verdad? o sea, toda esa parte toda esa parte cruel de crueldad de... de Dios malo de... de... eso es como que una cosa que... que aquí se ve siempre, ¿no? o sea, siempre ves la situación de... del Dios malvado, ¿no? del destino peor, digamos o sea, no... no hay esa luz al final del camino pero además es como una culpa eh... sometidos, ¿no? y además como que saben que que las cosas son normales eh... no me viene la palabra pero sería como una culpa primigenia atávica es la palabra una culpa atávica que tienen todos los personajes que en definitiva es la culpa de la existencia que... es como este pecado original que de algún modo está representado aquí, ¿no? en... en estos hermanos en estos Adán y Eva ¿no? y en cierto sentido o sea, lo que me parece muy interesante también de esta óptica de esa forma de ver es el tema de... o sea, esta... esta culpa a la vez es un poder ¿sabes? o sea, es como que cuando tú ves estas historias ponte y tú dices... ¿no? no, pero es la actualidad la justicia la justicia pero por ejemplo tú ves esta hermana así hoy en estos tiempos ¿no? que a nadie le falta de nada o bueno, al menos en... en donde vivimos tú dices... ¿quién... quién puede estar ahí pues cuantantos... hasta meses creo ¿no? ya buscando a mi hijo y todo hasta los... pero... hace nueve, diez meses... un momento como... ah, bueno, ya fatal a la mujer claro, ¿qué le da ese poder para hacerlo? y al final es esto la culpa es como algo muy, muy bíblico o sea, está ahí la culpa te da la fuerza no, porque hay... hay incluso momentos que ahí lo persiguen y... ni él ni tú sabes porque lo están persiguiendo ¿no? pues claro, hay... hay momentos que lo persiguen por las gotas pero luego lo persiguen sin más y... de hecho hay un momento que casi que lo ahorca sí, sí consigue huir de la orca pero claro... no, pero... de la orca se salva porque se tira a un abismo y cae y se parte la pierna o sea que claro esas partes por ejemplo que al héroe le... le pasa algo él omite en la recuperación exacto él ya te vuelve a contar cuando él ya está recuperado sí ¿no? la pierna por lo visto la escena de los... precisamente ahí la escena de... de los cerdos bueno... en lugar de pastores son como... son ganaderos pero de cerdos increíble la estampilla tú diciendo y de pronto él ve pasar al chico encima del caballo que los cerdos se lo vean por el abismo y se va y le echan la culpa a él y le echan la culpa a él de eso y tú lo viste claro el tío estaba flipando y le dicen esto que es y traes la jueza y le dice no, no, vamos al carro porque soy culpable y el tío tremendo la vio dijo y dijo la vio y dijo la vio y dijo pero yo me he jugado en las botas ¿no? y dijo ¿qué hago aquí? y entonces sí, sí, sí no, tiene cienes buenísimas cienes por ejemplo cuando él está con las botas y se coge el ferry este para cruzar el el río y de pronto en medio del ferry hay una un pedazo de tormenta no sé qué está ahí encuentra por las botas se las pone que parece como una especie digamos de compensación divina y nada más bajarse pues del ferry bueno, ¿qué ferry? el ferry se va a tomar por culo y además termina ahí como eh tirado ahí en la en la costa del río y sale y se encuentra con esos tres tíos que están haciendo un fuego y además tiene como una carne ¿no? sí están preparando una carne y luego él come la carne y llega un momento que tú dices acá están se están comiendo a alguien o sea por la carne y toda la situación y ahí una maneja la tensión de una persona más nerviosa ¿no? y le roban las botas directamente a veces esas botas chicos y ahí apuntándolo ahí casi como pues déjame tu bota ¿no? que también es como bueno ahí esto un tomo ni daca ¿no? estoy dando de comer y tal y te salgo del río pero todo es muy ritual ¿no? porque por ejemplo te roba la bota pero eso sí te tienes que poner la bota el que va a usarlo exacto y entonces te pones y tampoco te dejo dejarlo o sea no es que no y eso sí no te dejo las botas ahí para que te las pongas cuando te recuperes de lo que te acabamos de hacer sino que quiero ver como te las pones o sea hay ese como esa cosa macabra ¿no? pero muy la verdad es muy es un escritor que creo que sabe muy bien como mantenerte todo el tiempo en la historia no, no es ya digo uno de los grandes que estaríamos aquí hablando de sí, porque tiene muchas muchas referencias ¿verdad? sí no, sin duda ya digo un poco por por el tema como obra de transición quizás ¿no? luego veremos Magatti más anecdótico más directo quizás ¿no? en una secuencia distinta ¿no? con esta novela compleja ¿no? con esta trayectoria con claro es un portento sí, sí, sí sí, pero igualmente te digo que no sea creo que es más es un poco su su estilo siempre un poco que te deja un poco volando ¿no? que no sabes al final realmente qué cosa es lo que ha sucedido sí, muy fan familiar sí, sí, sí al final te queda un poco y claro es increíble ¿no? como relee la tradición aquí espectacular sí entonces bueno, no sé si tienes algo más Enrique no, yo creo que esto lo podemos decir si hacemos esta propuesta de Macarty que lean esta novela la experiencia exterior y cualquiera en definitiva hay que leerla de Macarty que es muy bueno y yo pienso que ahora que ha salido esta novela nueva suya yo si fuera el caso leería primero algo anterior y luego ya me lanzaría la última ¿no? porque siempre estas últimas novelas aunque no dudo que será increíble pero siempre ya son un poco síntesis de todo lo que se ha hecho antes ¿no? y yo creo que hay cosas para leer que son espectaculares entonces bueno amigos esta es la propuesta que que traemos para para ustedes y nada, nosotros seguiremos leyendo siempre que siempre que podamos y ya estaremos aquí una vez más para compartirlo así que bueno buenas noches buenas noches vamos chau 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 chau